Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usad el código sin sangre Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como desbloquear básicamente el artereo de la skin de Cameo Para ello chicos, tenemos que pintar graffitis en un puente de acero verde, amarillo, azul, rojo o púrpura Así que chicos, básicamente la skin de esta, es esta chica Esta es la skin de Cameo, la que tenemos puesta ahora Y luego tenemos que desbloquear Chic, vale, la chica esta Vale chicos, nos tenemos que dirigir a uno de estos puentes para hacer un graffitis Así que os voy a enseñar la ubicación donde se encontrarían estos puentes para hacer los graffitis y conseguir la skin Vale chicos, justamente ahora lo encontramos en el aire, vale, aquí tenemos un puente verde Aquí encontramos otro puente rojo si no me equivoco Aquí encontramos un puente gris, creo, si no me equivoco, vale Aquí encontramos luego el puente amarillo, vale Tendremos que una de estas ubicaciones del mapa para hacer el graffitis en el puente Y de esta forma, pues básicamente desbloquear lo que viene siendo el desafío, vale Este puente se encuentra justamente al lado de Campo Calígenes Campo Calígenes, es esta Justamente aquí La voy a enseñar justamente ahora Aquí vale chicos, encontraría el puente amarillo Luego tenemos aquí el puente verde Luego aquí el otro puente El rojo si no me equivoco Luego aquí tenemos también el puente azul Y luego por aquí chicos tenemos el puente gris, ¿no? Que no sé si contará también el puente gris o no No me acuerdo si el título de desafío También contará puente gris Lo que tenemos que hacer básicamente es buscar un graffitis Que bueno, lo tengo por aquí perdido, cualquiera Vale, hacemos un graffitis Y nuestra skin cambiará automáticamente a la skin de Chik Chik, Chik, Chik Creo que se pronuncia Chik Así que chicos, espero que hayan ayudado el vídeo Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribiros en lo que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite Que ayudáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós